El señor Mario Adolfo Búcaro Flores fue juramentado este martes por el presidente Alejandro Llamatey como ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala en sustitución de Pedro Vero Lovila. Durante su juramentación expresó que trabajará en la política migratoria internacional y en la digitalización de los servicios en el exterior. En mi calidad de ministro de Relaciones Exteriores y canciller de la República de Guatemala agradezco la confianza que el señor presidente Alejandro Llamatey ha depositado en mí para colocar a Guatemala como el epicentro de inversión, desarrollo y trabajo en las Américas. Emprendo este desafío en una institución que conozco y respeto profundamente y especialmente valoro. Reconozco que partimos de bases sólidas, sentadas por un equipo de trabajo lleno de mística, amor y por sobre todo civismo por Guatemala. El nuevo canciller es diplomático de carrera, ha trabajado como embajador extraordinario y plenipotenciario ante el Estado de Israel concurrente para Bulgaria y Chipre y recientemente en la Embajada de Guatemala en México. En el ámbito académico posee una licenciatura en ciencias jurídicas y sociales, es abogado y notario egresado de la Universidad Rafael Anvíbar de Guatemala y tiene un posgrado en Derecho Internacional Privado de la Universidad Pontificia de Salamanca en España. Ahí lo tiene y hay nombramiento de nuevo canciller Mario Búcaro, el ministro de Relaciones Exteriores. Y lo que hay que preguntarnos, Sandy, es cuáles son los retos, porque vaya si no hay retos. Aquí esperemos que tal y como lo anunció, empecemos con el tema de una nueva política migratoria. ¿Qué significa eso? Elijo, ¿verdad?, que va a tener y tratar de mejorar la relación con Estados Unidos y México para el tema del trato de migrantes, mejorar el tema, por ejemplo, de los consulados que se conviertan en defensorías del migrante guatemalteco. ¡Qué bien! Pero yo creo, no solo Estados Unidos y México, también hay que hacerlo con El Salvador, con Honduras y hacer un esfuerzo también centroamericano, porque el problema es de todos. Pero bueno, ya definitivamente la política migratoria guatemalteca va a cambiar. Así es, Julio. La verdad es que hay muchas expectativas, las que se tienen en este ministerio, que es uno de los ministerios también importantes de nuestro país. ¿Por qué? Porque maneja la política exterior de nuestro país. El tema de la migración es uno de tantos grandes temas que deberán también fortalecer y poder buscar también esas relaciones diplomáticas que yo creo que también va a ser importante que puedan irse fortaleciendo, irse buscando incluso con ciertos países que se han dejado un poco en el olvido o que se han descuidado. ¿Qué piensas tú? Definitivamente que tiene que ser así. Y fíjate que aquí vamos cayendo al deber ser, ¿no?, de la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad. Para todos aquellos que no lo saben, dentro de los cuatro pilares de la seguridad en Guatemala, primero, seguridad interior, segundo, seguridad exterior, que lo conforman. El Ministerio de la Defensa, defender las fronteras, y el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Porque la diplomacia, precisamente, que estás mencionando, Sandy, es la primera línea de defensa de un Estado, de un país. Y acá tenemos que buscar nuevas situaciones en el tema de la diplomacia. Por ejemplo, con Estados Unidos, algo habrá que hacer para conseguir mejores condiciones, mejores tratos y más oportunidades, inclusive hasta de visas de trabajo y cualquier otra situación para nuestros migrantes. Es decir, no podemos quedarnos de esa manera. ¿Por qué? Porque el migrante guatemalteco, al final de cuentas, debe ser tratado como lo que es. No es un delincuente, porque no es, es solo un migrante, es un ser humano que va en búsqueda de un mejor destino, pero es que lo tratan como quieren en cualquier otro lado. Y eso es lo que tenemos que evitar. Así es, Julio. Es importante también que el tema de la atención al migrante pueda mejorarse, porque dentro de los planes que se esperan, que es también tener un... que los consulados no solamente sean, bueno, la cara bonita del país y que tengamos entonces embajadores que estén en otro país y que no estén tan activos o que estén asistiendo a meras reuniones... A coctelitos, ¿verdad? Exactamente, sino que estén más activos, estén en apoyo también a los con nacionales que están en los diferentes países, Julio. Entonces, creo que este proyecto va a ser interesante también de ejecutar. Definitivamente que sí. Vamos a pedirle a nuestra producción, por favor, que ponga ahí, lo plasmen en la pantalla de TN23, los primeros datos que tenemos para usted. Y ahí lo tiene usted. El nuevo ministro, el nuevo canciller, ya presentó su plan de trabajo dentro precisamente de esa difícil cartera, que es la Cancillería guatemalteca. ¿Cuál es la meta? Fortalecer esa institución. El ministro comentó que fortalecerá las representaciones consulares en el exterior como una defensoría del migrante y asimismo en la protección de sus derechos humanos. También manifestó Sandy que va a desarrollar una gestión basada en el fortalecimiento del trabajo en materia de la política exterior. Esto que nos lo explique un poco mejor cómo se va realmente a fortalecer. Y el fin, dijo, es cumplir con las metas trazadas en el plan de gobierno del presidente Yamatey. Ahora, aquí vamos a la parte práctica. Está bien, ya nuestros embajadores y nuestros cónsules, y ahorita va particularmente para los que están en Centroamérica, para los que están en México, para los que están en Estados Unidos e inclusive en Canadá, deben de olvidarse de esas reuniones sociales, de esas representaciones de otro tipo y tienen que cambiar. ¿Cuál sería la nueva política? Fuera de ser una defensoría de ellos, que me parece muy bien de los migrantes, también deberían de estar viendo el tratar de hacer reuniones, programarlas con inversionistas, con personas que están interesadas en venir a Guatemala, en plan de turismo, en plan de inversión, en plan de ofrecer plazas de trabajo, porque eso es lo que necesitamos. Si queremos frenar la migración, ahí es donde tenemos que buscar el camino, en el crear desarrollo, oportunidades y trabajo. Y es que esa es la forma en la que podemos aprovechar nuestra Cancillería. Las representaciones de la Cancillería también en los distintos países, Julio, ver el tema del turismo me parece muy importante, porque creo que este punto no lo hemos explotado bien, no lo hemos tratado de la mejor manera, cómo vender la imagen de país, para que en especial en estos tiempos podamos incluso activarlo, poder tener mayores visitas. Es necesario, tiene razón, estoy de acuerdo, Sandy. Y siempre obviamente con los temas de bioseguridad, que ahora el turismo hay muchos lugares que han estado capacitándose, que han estado incluso siendo supervisados, para poder garantizar un turismo que sea responsable, que sea seguro. Seguro es la palabra. Entonces, ese es uno de los puntos. El tema de migración también va a ser importante, pero ¿qué hay de esas relaciones diplomáticas? Aquí ya te diste cuenta con lo que estás diciendo. La diplomacia va a ser una de las vertientes definitivamente a trabajar, donde el ministro llevará la voz cantante, el canciller, pero no sé si hará cambios en las representaciones diplomáticas más importantes, como la de Naciones Unidas, Unión Europea, la de Washington, quiero decir, en Estados Unidos y otras tantas. Pero fuera de esa parte diplomática propiamente dicha, yo creo que va a tener que trabajar también bastante duro aquí a lo interno, para hacer convenios de cooperación interinstitucional con otras instituciones de Estado que tienen que estar ahí en este tema. ¿Cuáles medirás tú? El Ministerio de Trabajo definitivamente, la Defensoría, en este caso la PDH, que haga algo, porque la migración por supuesto que es un derecho humano, pero nunca se le ve metida en nada de esto o pronunciándose a favor de nuestros migrantes. Y por supuesto también con el Instituto Nacional de Migración. ¿Y sabes qué debería de ser otra de las cuestiones a hacer? Y ojalá salga de aquí de Guatemala, el crear un movimiento que sea transnacional en favor del migrante. Y lo podemos hacer ahorita con El Salvador, con Honduras, con Guatemala y con México, porque compartimos los mismos problemas. Efectivamente, Julio, es muy importante, la verdad, que se pueda tener ese acercamiento, porque ¿cómo va a ser posible que también esas relaciones tan cercanas las dejemos por un lado o que las vayamos debilitando, sino que al contrario, hay temas que incluso por medio de la vía diplomática se puede ir estableciendo, por ejemplo, las masacres que han ocurrido. ¿Qué pasó? Exactamente. Hay temas que están pendientes de investigación, hay temas donde también la Cancillería tiene que darle seguimiento a situaciones que no han marcado, por ejemplo, condenas. Recordemos, hay casos que están en investigación en México, que están en eso, en investigación, que todavía no hay una condena, que todavía no hay resultados, y esto es parte también del trabajo que se debe realizar para poder hacer presencia también de país y poder exigir justicia para las familias. Por supuesto. Hablando de temas migratorios también, y que va más allá de solamente ver cómo están los migrantes, qué necesidades tienen, sino es muy amplio el tema también que se debe abordar. O sea que probablemente Conamigua, PGN y el Ministerio Público también deben de ser parte de esos convenios interinstitucionales a asignar. Vamos, por favor, con otros datos ahí en pantalla, usted los tiene, y es que el Canciller destacó que va a impulsar la modernización del trabajo de esta institución de gobierno, va a buscar la transformación tecnológica de la Cancillería con el propósito de mejorar la protección de los derechos de la población guatemalteca migrante, y también dijo que va a trabajar en la promoción de los intereses del Estado de Guatemala y el seguimiento de agendas bilaterales y multilaterales para el desarrollo económico y comercial a efecto de alcanzar las mejores oportunidades que beneficien al país y, obviamente, a Guatemala en general. A ver, la Cancillería tiene que pasar a ser un ente bien protagónico, porque es parte fundamental de lo que hay que hacer para tratar de empezar, Sandy, a resolver el problema migrante en nuestro país. Sin duda alguna, Julio, es importante este ministerio, de verdad, auguramos lo mejor para el nuevo funcionario, porque es importante también darle seguimiento, incluso te diría evaluar, ¿no?, qué se hizo en la administración anterior del ministro, qué se puede rescatar para poder darle continuidad también, que va a ser muy importante, y qué podemos descartar, ¿no? Esta es parte de la evaluación que deberán realizar también el equipo de trabajo para poder ir avanzando también en este tema, porque el punto es de que asume, pero ya con exigencia de resultados, no hay tiempo para hacer análisis, para hacer estudios, sino queremos resultados. Tiene que ser una administración para que logre los resultados rápida, fuerte, programática, con decisión y con valor para tomar acciones. Y Guatemala tiene el potencial precisamente aquí en Centroamérica para ser la punta de lanza de un cambio, una cooperación, repito, entre Estados centroamericanos y México, a efecto de que busquemos una mejor condición de trato para nuestros migrantes y algún otro beneficio para ellos también en Estados Unidos. Bueno, le dejamos este tema allí para que, por favor, usted saque las mejores conclusiones. Y mientras tanto, nosotros seguimos acá en A la Medida con información. ¡Gracias!